¿Qué hay gamers? Aquí suscráfters, pues bueno, estamos usando un nuevo video Pues este video es nada más para enseñarles que ya cambie de capturadora de pantalla Y pues estoy grabando con una nueva Que es solamente para los que son root Ya que Movisen no era para root Pero pues como veían en los videos Y fue bastante, bastante lagueado Entonces déjenme pongo la texta personal Porque así me acomodo, bueno no me acomodo bien Pero me gusta el mesquine y mi capa Pues como les decía, esta va a ser una mejora que voy a meter en el canal Root de la tablet Y por eso que les quería mencionar Era que voy a hacer pip en los juegos de la mano Y pues si, estoy juntando para comprarlo Ya que cuesta 133 pesos, no me equivoco Ya llevo 100 pesos, ya me cuesta mucho trabajo ahorrar la verdad Pues nada, esto ha sido todo por este video Yo soy Suscráfter Pro, denle like, suscríbanse Compártanlo en sus redes sociales para que pues así Seamos una comunidad más grande Pues bueno, nos vemos hasta el próximo video Adiós